Y con estos calores del verano seguimos en el programa 103, pasada la centena, David Gámez y Mario Rubio. Bienvenidos a un programa más de Fotógrafo Nocturno. ¡Hola, David! ¡Hola, Mario! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Déjame que le diga yo a nuestros noctógrafos que Fotógrafo Nocturno se acaba. El podcast se termina y habrá un tiempo de reflexión, habrá un tiempo de descanso y después de la primera quincenada de agosto volveremos. Bueno, que estamos muy contentos porque nos vamos 15 días de vacaciones, que el jefe, después de largas y arduas negociaciones, ha tenido a bien concedernos a nosotros mismos. Bueno, que quede claro, bueno, David ha empezado haciendo una broma, con esto se acaba, no, se acaba, no, es que nos vamos a ir de vacaciones dos semanas. Que quede claro que yo no quería. Exactamente. Lo que pasa es que David me ha dicho, Mario, que es bueno, venga, que es bueno, que así luego venimos con ideas frescas. Digo, si yo tengo ideas, pero bueno. Así que, señores, nos vamos a relajar dos semanitas, habrá dos lunes sin podcast, pero el siguiente podcast, el que vais a escuchar ya en agosto, lo vamos a grabar en Chile porque David y yo nos vamos a Chile. Amigos chilenos, si os queréis sumar con nosotros, todavía tenéis un huequito. Vamos a estar en Santiago de Chile y después en Antofagasta. Nos vamos al desierto de Atacama. Así que, chilenos o gente de otros países que se quieran unir en grupoymagno.com, en la web o en el Facebook del grupoymagno.com, podéis apuntaros y estar con David y conmigo en Chile a partir del 18 de agosto. Estamos súper motivados, con muchas ganas de ir para allá y de compartir con toda la comunidad chilena y nos consta que también argentinos harán un vuelo para estar con nosotros en Santiago y en Antofagasta. Así que, pues deseando de poder ver a todo el mundo allí y disfrutar de unos días estupendos con los fotógrafos chilenos y dándole caña duro a la fotografía nocturna. Así que, antes comentábamos que, bueno, que sí, que cogemos 15 días de vacaciones, que nos va a venir bien. Aprovechamos y aprovecho para deciros que estos 15 días que no vais a tener a estos dos pesados todos los lunes, bueno, pues podéis aprovechar para mandarnos ideas, preguntas, temas, cosas que os gustaría que comentáramos en el podcast, como venís haciendo habitualmente. Pero bueno, pues ahora que todos refrescamos un poco, pues podemos aprovechar para recoger en estos 15 días toda esa información y luego poder devolverla, pues con todo nuestro cariño. Pero... ¿Has dicho poder devolverla? Poder, como el Volcante Rialba. Amigo, un saludo a nuestros amigos costarricenses. Me ha salido un poco el acento de allí. Así que déjame decirte, déjame decirte que no nos vamos a ir de vacaciones sin un bombazo. Sin dos bombazos, dos regalos que os vamos a hacer, que os los vamos a poner en vuestra casa. Os los vamos a poner en vuestros ordenadores, móviles, tabletas, dispositivos varios. ¿Por qué? Porque siempre decimos que fotógrafo nocturno está asociado a la enseñanza. Entonces, desde este momento, que ya se ha publicado este podcast, así que si lo estás escuchando lo puedes tener, están disponibles para todos vosotros los vídeos de las ponencias de E-Night 2017. Sabemos que no pudisteis venir por distintos motivos, pues no pasa nada. Aquí tenéis los vídeos for free, gratis, para que podáis ver el ambiente que se vivió, para que podáis ver las ponencias de todos los ponentes a los cuales hay que dar las gracias, porque gracias a ellos vais a poder disfrutar todos los vídeos, ¿vale? Y lo tenéis en la web del congreso, congreso-enight.com. Ahí pone 2017, le das y ya tenéis disponibles todos los vídeos de las ponencias. ¿Qué te parece, David? ¿Qué regalito les dejamos para que ahora en vacaciones puedan verlo? Yo creo que en estos 15 días no nos van a echar muchos de menos porque hay 8 vídeos donde podrán ver a todos los ponentes, como si hubieran estado en el congreso, y escucharlos y ver sus audiovisuales y sus explicaciones y todo aquello que compartieron con nosotros. Yo creo que es un regalazo de vacaciones, pero también te digo, ¿por qué? Porque han sido buenos alumnos, han estado atentos todo el año, han trabajado duro y ahora en agosto pues vienen buenas notas. Pero ¿sabes qué te digo? Que todavía tenemos más cosas para darles. Oye, escúchame, escúchame, es que a este muchacho hay que ponerle freno porque si no se le va la pinza un poco, vamos a ver, que ya, o sea, que decía mi padre Manolo que si nos está escuchando desde aquí le mandamos un abrazo, que el tío regala se murió hace muchos años. O sea, ¿qué es eso de regalar tanto? Bueno, pues escúchame una cosa, lo que también tenemos ya para todos vosotros es el número 6 de la revista Fotógrafo Nocturno. Pero es que el verano es cuando la gente, en nuestras latitudes, porque en Chile ahora es puro invierno, pero cuando la gente tiene tiempo para leer, tiene tiempo para hacer las cosas que durante otro, perdón, otra época del año no es posible. Entonces, la revista número 6, que tiene dos pedazos de entrevistas que me he currado yo con la ayuda de mi amiga Sandra Ballaure, de Podcast de Estilos y Paca, que me ha encantado hacerlas las dos. Y no os digo a quiénes hemos entrevistado, porque quiero que lo veáis. Todas las personas que están suscritas a la web Fotógrafo Nocturno, es decir, que reciben los newsletters que nosotros hacemos, lo habréis recibido, habréis recibido la revista en vuestro email para con un clic, pin, descargarosla a vuestro ordenador. Si no estáis suscritos y queréis bajaros la revista, fotógrafonocturno.com barra la revista, todo juntito, y ahí os la podéis descargar. ¿Vale? Así que fijaos si tenéis ya tarea para este verano. Todas las ponencias de Ignite y toda la revista. ¿Qué? ¿Qué? Ahí es nada. Ahí es nada, ¿eh? Digo yo que... Regalito. Regalito. No dirán que no tienen 15 días cosas para hacer, que ya me veo yo en la playita con mi iPad, metiéndome la revista tranquilamente, y cuando ya me lea un capítulito me paro, me voy al chiringuito, le digo al camarero, por favor, camarero, una cervecita, póngame usted aquí una sardinilla, me he echado una sardinilla, me tomo mi cervecita, me como mi sardinilla, y me voy otra vez a mi tumbona, porque a mí el agua... ¿Qué quieres que te diga? Vamos a remojar un poco el fogote y poco. Bueno... Seguimos contando cosas de interés, porque el objetivo IRIX, ¿vale? Del IRIX el 15 milímetros, el F2.4, que, bueno, se está popularizando y en España lo está comercializando Foto 24, pues ya cuenta con portafiltros Lucroy, ¿vale? De 100 milímetros. Entonces, si teníais vuestras dudas sobre compraros el objetivo o no, porque no podíais utilizar filtros, porque no sabíais, porque, en fin, deciros que, Lucroy, que siempre estamos ahí currando, no sale un objetivo nuevo, ¡pumba! Diseñando, patentando y comercializando el portafiltros. Ya lo tenéis ahí, disponible en la web de Lucroy, donde, bueno, pues está el portafiltros con el sistema de viseras. Y os recordamos que cuando hagáis compras en la web de Lucroy, introduciendo el código mario-rubio, todo en mayúsculas, os hacen un 10% de descuento, que no es poco, ¿no? Que no es poco, porque si te compras varios filtros y un portafiltros, pues se te ponen un montante X, pues bueno, X menos un 10% que te descuentan. Así que, esa es otra buena noticia. Mira, también IRIX estará con nosotros en Santiago de Chile, en el evento que vamos a tener allí. Entonces, la gente que pueda venir a Santiago de Chile, pues podrá hablar con los chicos de IRIX y, pues, de primera mano preguntarle dudas, etcétera, etcétera, sobre este magnífico objetivo, calidad-precio, que siempre hemos recomendado, porque la verdad que está fenomenal y tú has tenido el placer de probarlo, claro que sí. Sí, señor. En la web de Fonocte tenemos la reviva Fonocte, la Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España. Vale, seguimos. Otra cosa, mira, ahora en octubre va a salir un proyecto bastante potente y nuevo y sé que es bastante potente pues porque he hablado con, un poco con una de las personas responsables y yo sé cuando algo va a ser potente o cuando es simplemente una prueba y esto va a ser potente. Vale, todo el mundo conoce la página web uno por o uno x, ¿no? Donde, bueno, pues hay una galería de fotos que suele ser de bastante nivel con unos estilos determinados. Bueno, pues vamos a tener en octubre se llama The Here Gallery, ¿vale? The Here Gallery.com lo tenemos en la descripción del programa. ¿Cómo es? The Here Gallery. ¡Ay, qué inglés tiene! Escucha, el niño, es que me encanta. Soy profe soy profe de inglés y no podría decir nunca The Here Gallery porque no puedo, The Here Gallery.com ¿Qué tiene de especial The Here Gallery? .com Bueno, pues van a ser una exposición de fotos. Dime. Dotcom. Dotcom, vale. Perdóname. Vamos a tener una exposición de fotografías donde todos nosotros podemos subir nuestras fotos, ¿vale? Digamos que va a ser una exposición comisariada y podemos vender nuestras fotos en esta plataforma, ¿vale? Es cierto que plataformas de venta de fotos, pues bueno, no va a ser la primera, pero tiene algo en particular. Lo primero, que son españoles. Lo segundo, que aparte de la página web donde podemos subir las fotos, van a tener su propia aplicación, ¿vale? Y no quiero desvelar más cosas, pero sí es cierto que en esto de la aplicación me han comentado dos o tres aspectos que yo los he considerado novedosos porque no conozco nada igual y que me gustó bastante. Entonces, solamente deciros que si queréis vender vuestras fotografías, a partir del mes de octubre en The Here Gallery vais a tener la posibilidad de hacerlo y va a ser una web, yo me atrevo a decir, con un nivel medio alto, ¿vale? Así que vuestras mejores fotos, señores, irlas preparando y para participar pues no hay que ser profesional, o sea, simplemente ahí tienes tus fotos, supongo que pasarán unos filtros porque los estándares de calidad van a ser, como digo, un poco elevados, pero oye, en España hay mucho nivel y seguro que tus fotos pueden estar ahí. Así que apuntaros lo de tarea para el mes de octubre. Bueno, la verdad que otra iniciativa estupenda para que los fotógrafos españoles demostremos cuál es nuestro nivel y seamos los que más vendamos. Oye, tienes que saludar. Tengo que saludar a dos amigos que he estado con ellos haciendo fotos en tierras turolenses, en Teruel y bueno, como sea que lo escuchan, pues un fuerte abrazo para David y Dani quienes me recibieron en Teruel maravillosamente bien, estuvimos haciendo fotos, nos lo pasamos de muerte y nada, un abracito fuerte para ellos, amigo mío, que aquí os habéis quedado en mi corazoncito, claro que sí. Eso es. Déjame que salude yo también a mis amigos de Sanlúcar Foto, que también son tus amigos, porque se han puesto en contacto con nosotros porque la verdad que van a organizar un concurso de fotografía de las famosísimas y mundialmente conocidas carreras de Sanlúcar de Barrameda. De caballos. Pedazos de carreras de caballos con jinetes profesionales y caballos de lo mejor corriendo por la arena de la playa que siempre ha sido un espectáculo increíble y creo que donde se pueden obtener unas fotos maravillosas. Bueno, pues tenemos un concurso que va a ser os digo cuatro cositas, se podrán presentar como máximo dos fotos entre los días desde el 3 hasta el 19 de agosto. Bueno, cualquier información añadida a esto porque hay que enviar toda la documentación por papel, por correo ordinario o en formato digital os la van a resolver en la web de la, en el email de la web de la asociación, asociación arroba saludcarfoto.com ¿vale? Entonces, no sé si podremos poner un enlace a este cartelillo en el, en la descripción del episodio que seguramente lo haremos ¿vale? Y ahí viene toda la, toda la información del concurso y... Carreras de caballos y va el 4 sube por el 5 como en la feria los caballinos no, de la bola pero esto es mucho mejor pues sí, os lo he dicho chicos que otro concurso súper interesante que seguramente pues podréis obtener grandes premios en dinero y bueno y pasarlo una jornada maravillosa nos invitan a todos a que vayamos ahí ¿qué más hay? Pues tenemos un congreso de larga exposición en la localidad gallega de Ares en el mes de septiembre ¿vale? También nos animamos a que os documentéis un poquito porque bueno pues tenemos es que en España somos muy hechos para adelante tenemos el congreso de Olite en Navarra este congreso de larga exposición en Galicia el congreso Laitar ciudad de Oviedo y cómo no Inaid pues a sumar este ¿vale? acordaros septiembre en Ares Galicia 15 y 16 de septiembre en Ares en el concello de Ares que bueno pues si buscáis la información también trataremos de añadir el enlace para que tengáis toda la información mucho más a mano pero ya con estas cositas que os vamos dando seguro que en Google ponéis congreso fotografía larga exposición concurso de carreras y ya os va saliendo toda la información vamos con el plato fuerte de nuestro programa porque muchos de vosotros nos habéis hecho alguna pregunta sobre los grips ¿vale? los grips las empuñaduras para las cámaras de fotos oye David ¿tú llevas grip? que no me acuerdo yo creo que no sí sí llevo no me sonaba bueno yo también llevo vamos a ver señores hay quien dice es que el grip es muy grande le da más peso esto como todo vamos a ver depende de cada uno para mí que tengo una mano bastante grande casi que no concibo tener una cámara de fotos sin grip ¿vale? entonces lo primero hay que decir desde mi punto de vista es que el grip te proporciona un agarre una sujeción extra ojo si tú tienes la mano chiquita y tu cámara a lo mejor es grande pues no lo necesitas pero los que tenemos la cámara grande para mí por ejemplo es imperativo tengo que tener un grip sí o sí tú no sé cómo te apañarás pero yo lo necesito yo también de siempre he utilizado grip no tengo la mano tan grande como la tuya pero sí que lo cómodo que me resulta sobre todo cuando estoy en el estudio para disparar en vertical ¿vale? porque recordemos que estos grips estas empuñaduras pues tienen un botón para enfocar y disparar así como para mover la exposición punto de enfoque claro entonces a mí me resulta muy cómodo girar la cámara y disparar con el dedo índice en vez de retorcer la mano ¿no? para seguir manteniendo el dedo en el pulsador habitual entonces yo siempre lo he usado y sí me resulta cómodo sí me resulta cómodo déjame también que te diga que aparte al tener dos baterías pues la duración y la tranquilidad con la que funcionas es mayor tienes mucha más autonomía que cuando la cámara va sola con su única batería ¿no? y siempre suelo llevar también dos de repuesto precisamente para el grip de tal manera que si tú llevas un grip y dos de repuesto al final estás cuadriplicando casi pues la capacidad que tiene la batería en mi caso mi grip no admite dos baterías sino que admite una batería diferente a la que usa la cámara normalmente que es bastante más grande de hecho la capacidad es de 11.000 miliamperios normalmente las baterías de las cámaras oscilan entre pues 1500 2200 miliamperios bueno pues esta batería que yo la compré hace 2011 me parece toma nota 2011 la compré en V&H en Nueva York y todavía la utilizo y va muy bien es una batería súper grande para para mi Nikon y bueno es una maravilla además fíjate que esta batería grande que va en el grip me permite seguir utilizando una batería normal dentro de la cámara con lo que o sea yo podría tener pues mira es como llevar unas 6 baterías por la capacidad en miliamperios la de 11.000 más otra de 2.000 o sea como llevar unas 6 baterías imagínate es una pasada puedo estar 3 noches haciendo nocturnas a pleno rendimiento con esa combinación batería grande y batería chica sin ningún tipo de problema fíjate pues dos ventajas primero usabilidad ¿no? hemos dicho que manos grandes o porque haces mucha fotografía en vertical y estás cambiando mucho de horizontal a vertical puede ser una primera buena idea para comprarte un grip dos duración de la batería ¿vale? o sea es evidente que al poder tener dos baterías dentro aunque el grip gasta un poquito de energía eso es evidente casi duplicas la capacidad de autonomía que tienes con la cámara por lo tanto otro gran motivo para poder pensarte y adquirir un grip más cosas espera deja que te diga algo porque hay algunos grips que admiten pilas doble A ajá sí mira el mío por ejemplo viene con efectivamente con un adaptador para poner pilas doble A y lo insertas en el grip como y ocupa el mismo espacio de esas dos baterías efectivamente que eso puede ser en un caso de emergencia por ejemplo oye me he quedado sin batería pero tengo las pilas del flash las coloco lo pongo y salgo del apuro eso es y hay cámaras es bueno que los que vayáis a utilizar el grip reviséis el menú de la cámara porque le puedes decir por ejemplo qué batería quieres empezar a utilizar antes la de la cámara o la del grip o de las dos baterías que tiene el grip cuál quieres empezar antes la que está situada en primer lugar o la segunda vale entonces bueno son posibles configuraciones que te ayudan a la hora de ser más eficiente con el uso otra cosa que mucha gente se pregunta es grip original o grip clónico yo utilizo el original yo utilizo el original a ver bueno los clónicos los clónicos sé que tienen a veces funcionalidades que los originales como por ejemplo he visto grips clónicos con wifi vale he visto grips clónicos con gps la cámara no tener gps pero tenerlo el grip o sea que bueno sobre original y clónico pues a gusto el consumidor el tuyo como es el mío mira yo he usado los dos he usado en la canon 7D usé el original cero problemas fue perfecto y en la canon EOS 6D usé el grip clónico de la marca Make vale que después bueno buscar mucho todo el mundo ha hablado muy bien en concreto de esa marca clónica Make y la verdad que te diría que cuesta diferenciar los acabados con respecto al original se nota los plásticos se nota que no es el original pero cuesta cuesta las gomas hasta ahora están perfectas después de tanto tiempo de uso no me han dado ningún problema se mantienen en su sitio ni han perdido color y cero problemas con el grip maker también o sea es exactamente igual al grip original casi bastante más económico que el grip original y no me ha dado ningún problema eso sí voy a decir he tenido baterías originales y también he usado baterías clónicas desde mi experiencia dejaros de las baterías clónicas yo lo suscribo a mí no me gustan baterías originales a ver dejadme que os explique no me saltéis al cuello he usado las baterías clónicas y me han ido bien el problema es que en cuanto a la degradación yo sé y la batería original me da una degradación lineal o sea se me van gastando poco a poco de acuerdo y voy viendo y noto como cada día van cayendo un poquito pero es lineal ¿qué me pasó con las clónicas? me iba muy bien duraban incluso al principio casi más que las originales y de la noche a la mañana dijeron se acabó se acabó y me duraban nada y menos y eso te pasa en un trabajo o en un viaje y estás vendido entonces ¿qué queréis que os diga? son algo que usamos un montón que vamos a tener que reciclar un montón de veces que vamos a estar cargando y mi recomendación es batería sí a la batería original también sí al grip clónico buscando un poquito porque sí que hay calidades dentro de los clónicos hay calidades no os importa revisar cuál es el mejor para vuestra cámara porque también los hay muy muy económicos de unos plásticos que dan un poco miedo verlos es verdad yo he visto grip de 40D y de 50D con unos plásticos que no lo pongas al sol que se derrite si esto es fino 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 o se caen y se parten porque son demasiado demasiado ligeritos mira también existen grips para las cámaras mirrorless vale con lo que oye pues si te da miedo comprarte una Fuji un Olympus una Sony porque parecen pequeñas y tal bueno también tienen sus propias empuñaduras originales con lo que puede seguir teniendo una cámara pequeñita pero con un buen agarre fíjate además déjame decirte que la Sony que tiene fama de de chupar batería a diestro y siniestro yo creo que casi que el grip para si vas a hacer un uso intensivo pues puede ser una muy buena opción puesto que es una cámara que consume baterías quizá más rápido que la pueda consumir una reflex pues yo creo que es una muy buena opción tener tu grip y seguramente aumentes la autonomía de la Sony que es una de las peguillas que le suelen poner que consume bastante batería y algo que lo hemos dicho pero un poco por encima yo quiero ser hincapié de lo que me parece más ventajoso del grip a la hora de hacer fotos ya no tanto de larga exposición sino quizás como las tuyas o de acción o lo que sea ojo el grip no solamente tiene un botón disparador vale sino que también suele tener un joystick vale lo que se llama multiselector para mover el punto de enfoque vale por todo el encuadre y también suele tener las dos ruletas con las que se cambia el diafragma y la velocidad de obturación digamos que es multiplicas los controles o sea no solamente te da más agarre sino quiero decir si alguien está pensando vale tengo el disparador pero para cambiar parámetros voy a tener que hacer filigrana no los grips es como digamos ahí la mitad de la cámara pegada porque tienes la posibilidad de modificar los parámetros incluso suele tener el botón de lo que es el botón de enfocar atrás normalmente el bloqueo del enfoque y la exposición el que viene el AE-L o el AE-AF-L el bloqueo de exposición o de enfoque también lo tiene eso también es importante yo sí que recomiendo el uso yo fíjate creo que interesa probarlo probarlo una vez en tu vida que alguien te lo deje lo puedas probar hagas un trabajo con él y luego lo ves hay gente que bueno conozco y lo hemos comentado muchas veces que no se hacen al grip que no se hacen que que no que el agarre que no están cómodos al final con el grip porque ganan en tamaño porque pesa más y entonces bueno yo creo que al final también esa sensación personal tuya es subjetiva es decir bueno sí tiene muchas cualidades pero es que no estoy cómodo haciendo fotos bueno pues si no estás cómodo pues mira fuera y ya está pero yo creo que si no lo has probado puede ser interesante que alguien te pueda dejar uno tenerlo un fin de semana probarlo y bueno es otra forma de poder hacer tu trabajo a gusto bien disfrutando con más tranquilidad porque tiene más autonomía y bueno pues creo que es una herramienta la verdad que yo lo he usado siempre lo tengo siempre puesto y es como que nunca me he planteado una cámara sin grip siempre que me compro una cámara automáticamente el grip va va casi el mismo día en el mismo pedido me viene y no lo hemos hablado no habíamos hablado de ello antes quizá por eso porque como tú también lo usas y es algo como que no lo concibo no lo concibo pues probarlo probarlo porque puede ser interesante para vosotros claro que sí bueno pues señores hemos hablado de grip hemos hablado de todas las novedades que tenemos el fotógrafo nocturno ahora nos vamos dos semanitas bueno de vacaciones a ver vamos a estar dos semanas sin grabar pero nos vamos a Chile amigos chilenos vamos a vernos ahí en Santiago de Chile y en Antofagasta la licitón despido tu programa porque es que yo decirle adiós 15 días a la gente me pongo hasta de mal humor bueno antes para que para que no se se te pase el mal humor te voy a hacer una jugada esta mía y te voy a comprometer públicamente a ver si que yo tengo otra en la retaguardia que sale mal bueno venga chicos me ha dicho el jefe le tengo ya casi convencido que como los que os gusta comentar los episodios de los podcasts andáis siempre que si publico en Spreaker que si me voy a e-book comentáis en el Facebook bueno pues si después de muchas negociaciones porque esto ha costado su trabajo vamos a poner en la web del podcast fotógrafo nocturno.com barra podcast vamos a habilitar los comentarios para cada episodio de tal manera que vosotros cuando queráis comentar cualquier cosa sobre el podcast que habéis oído pues en fotógrafo nocturno.com barra podcast que serán las cosas que el jefe se encargará estos 15 días de habilitar para que cuando ya vayamos a Chile ya esté en marcha pues podráis comentarlo allí y entre todos pues todos ver los comentarios de todos así los que vais a Facebook os perdéis los que comentan en e-box los que comentáis en e-box os perdéis lo que dicen los de Spreaker los de Spreaker os perdéis lo que dicen los de Twitter y puede ser un buen sitio donde todos podamos dar nuestras opiniones generar debate por ejemplo esto de los gris pues estaría estaría estupendo que pudierais escribir todos ahí pues a mí sí pues a mí y que si generáramos pues una cadena de comentarios de debates de opiniones que bueno que nosotros estaremos atentos también y seguramente pues también contestemos ¿te parece? venga vale no te voy a comprometer yo con la que tenía que pájaro que será no sé qué queridos noctógrafos os mandamos un súper abrazo disfrutar de estas dos semanitas que vais a estar sin aguantarnos y nada que os queremos mucho volvemos en breve y con las pilas a reventar de miliamperios un abrazo y buenas fotos y lúmenes a casco porro y nos vemos en 15 días chao chicos hasta luego familia chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.